Qué? jajajaja estensables dibuja que? Olo, ya lo adivinado? ostia, pues he puesto lo primero que se me ha venido a la cabeza que dices? te lo juro, pero sin pensar no me jodas que no me explico, nada por eso acción a ver, te pensas que soy todo y se la has puesto por Skype que dices? que por sky que dices? a ver 1, 2, 3, 4, 5 que por sky flipao gran parte de minuto 0 si claro claro si es que lo ha dicho lo ha dicho? pero en todo el alto tu madre mía tu que tiene la intención tiene el déficit ales hijo me cago pa ti un buitre a ver a tomar por culo a ver hijo puta a ver vete a jugar con otro hombre pero que haces? vete a gta a grabar parkour a ver oh este mazo de ales puedo decir que es a tomar por culo tu tambien vale que estos dos? pero bueno a ver no paro la broma tu venga ya esta ya esta uy uy vale esto es un camino Es mi tata La da al wiki, eh No, a los dos No, no, vale por dos Ya está, ya está La había puesto, si es que sois bobos Duracell ¿Quieres dibujar Iota? Pero chicos, este chaval, tú Que veréis, yo te lo estoy diciendo Un fene Este chaval es Levanta Levanta, dice Ay Dios mío, tú Este chaval, está muy fuera, eh Leva Le... ¿Qué cojones es eso? Te es un pito Leva, levantarse Levanto Leva Tío, dura Tío, güey, qué macho Leva, dura, gilipollas Pues me está poniendo pollas Por eso, dura Madre mía Andres que lo parió Y lo ha puesto Andres Y lo ha puesto Andres Levantarse de en blanco Y se le levantaba, tú ¿Qué vienes? Leva dura, tú A ver Leva dura No me denuncie, mira Si este es Alex A ver, mira Hostia ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Decidlo, decirlo sin miedo Está puto gordo, tío Vale, pues Lo contrario Puto flaco Vale, vale, vale Delgado Puto flaco Puto flaco, tú Por un beso de la flaca A ver, siguiente, por favor Ya se ha terminado la partida Ah, no Vale, vale, vale Bueno, bueno Vamos, no borres En serio ¿Qué haces? Este es un señor Chino Y habla Japonés No, si el chino no habla japonés Yo qué sé Has dicho habla Pues digo otro idioma Habla chino ¿Vale? ¿Y qué pasa? Este es un señor Español Vale Español Español Este es un señor Madre mía Joder, es facilísima Weki, macho Es fácil Hombre Es fácil Es como la de levadura Tío Si, si Soy más tonto Es tú Que falta Al respeto A ver Este es Weki Tú Este es Weki El brazo tuyo Eja Ah, yo tengo un dio Para adentro Para el pecho ¿Qué? Y hace Y hace Hace así Pero es que si Es un extra deforme Tú Que no Coño Esto es Como si Pero Ale Si me has dibujado Cuatro ¿Qué es eso? Esto no es el brazo Tú Parece que estoy derretido Tú Pero eso qué Esto es como una cosa Y ahora Coge este tío Y dice Y sale volando Tú ¿Qué? Y va a salvar Porque tiene aquí una cosa Que es así De color verde De color verde Pero esto es tonto ¿O qué? Y es su qué Su qué Su kriptonita Pues ya está El tío ese ¿Quién es? Es Superman Oh No Que mal Que mal Es el Weki Tú Superior Tú Superior Tú 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 Pero ¿Qué es? El Superman Flipado No 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 Tío ahí De rojado Güey Que todo Tú No sé Lo que es esto Creo que es algo parecido A esto Todo derretido Tú A ver Creo que es un instrumento Creo Búscalo en Google Búscalo en Google Tú A tuba A ver A ver A ver ¿Por qué en amarillo? ¿Qué cojones? ¡Corre rápido! Vale Lo estoy buscando Lo estoy buscando Coño Lo están buscando en Google Vale Vale Así sí Lo odio pensaba Lo odio pensaba Madre mía Oh ¿Cómo era? ¿Cómo se llamaba esto? Oh ¿Cómo era? ¿Qué es eso? Pero si es que todavía no sé ni qué es Una banana No Que te voy a decir cosas ¿Para tocar? Tío Sí Está así como enroscada Creo Y hace así Si suena Es un saxofón Es un saxofón Eso tú Sí Es un saxofón Porque hay una Esa Eso lo toca Lisa Tú A ver ¿Qué? En un Estadio de fútbol Tú ¿Esto qué? El córner ¡Ah! Lo toca a mi abuelo Eso tú La corneta Un cono tío Un cornetillo Pensaba que era eso Pero no estaba seguro No la corneta yo creo que es recta Tú Ha ganado De nuevo Ha ganado de nuevo Lenny Lo toca a mi abuelo